Hey, buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo una noticia del Call of Duty Infinity Warfare, pero antes de empezar tengo que saludar a algunos de mis suscriptores que me lo pidieron, allá vamos. María Vuelta, Acevedo, Carlos y Javi, saludos si estáis, ahora sí, empezamos con la noticia. Activision ha confirmado que el Call of Duty Infinity Warfare tendrá beta abierta, así podremos ver lo malo que es el juego. La fecha de la beta abierta será el 21 de octubre, hay que aclarar que será abierta solo para los usuarios de PS4, los usuarios de Xbox One solo podrán acceder a la beta si han pre-comprado el juego. Esta decisión de Activision no me gusta nada y debería de estar abierta para todos los usuarios tanto de PS4 como de Xbox One, pero me imagino que esto se debe a que PS4 tiene exclusivas temporales sobre Infinity Warfare. Personalmente este año no me pienso comprar este juego, me hubiera gustado comprar la remaster del Call of Duty Modern Warfare, pero me niego a comprar la Legacy Edition que cuesta 90€. Este año me compraré el Battlefield 1 que tiene una pinta brutal. ¿Vosotros amigos cuál os vais a comprar? Dejádmelo en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo, si os ha gustado por favor dale like, comparte y suscríbete para más. Venga chicos, un fuerte abrazo, adiós.